Pista Gabriel Favale, Silva Lurbayo toca Toque para Marino, pasó a buscar Morel de nuevo Vete en la diagonal Palacio, hasta allí llegó para Marino Y dando en el área el chelo, continúa Schiavi, también el cata Tiene tiempo Morel, ya resolvió Viene para Palacio, Delgado tiene que ir al área, tiene que llegar el Pocho también Buen enganche de Rodrigo, sigue Palacio, continúa Palacio La viene sacando, le va a pegar Bataglia Como Palermo Vilos El centro del Pocho, lo recepciona Palacio que la... ¡Gago! La tira para Palacio, lo veo muy retenido a Gaguito Por ahora no contagia en el comienzo, pero Boca es el que va, ¿no? Morel, Rodrigo Palacio, esta vez ganó el flaco Spoli, el lungo Spoli Por eso el lateral llega Usain, la tiró para Rey Que va a llegar en pelota dividida con Rodrigo Palacio Ganó Rodrigo ¿Visitante Newgels? No El último fue en la quinta fecha de clausura ante Banfield El 12 de marzo 1 a 0 gol de Bellucci Sí señor Si no está en el banco para dar indicaciones, ¿no? ¿Para qué estará? Está Calvo, Palacio, está girando Rodrigo Amaga Rodrigo No puede de Zunosa para dominar el Chelo Delgado El pique de Palacio, lo va a complicar Spoli Spoli es muy rápido también Por eso gana y envía el Newgels Bataglia Llega Rodrigo Palacio, la baja Rodrigo Lo tiene Delgado, le va a pegar a colocar Sensacional, brillante, fenomenal, fantástico Lo del paraguayo Villar Estilo de esquina para boca Lo debe haber visto Palacio por el rabillo del ojo a Villar Que estaba un par de pasos adelantado Pero claro, Villar Gran arquero él Retrocedió un paso y elástico Insúa que lo va a buscar a Palacio Acaba el demonio, acaba Palacio Lo dejó en el camino a Rey Está muy rápido, muy filoso Palacio Clásico El pelotazo de Bataglia Dominando a Rodrigo Palacio El toque viene para el Chelo ¡Oh! ¡Oh! Son años de paso ¡Uh! Rodrigo Palacio que se... Empezar de nuevo Estaba presionando Formica Palacio Juega Palacio Recibe por acá solito Marino Otra vez para Rodrigo Que aparece por todos lados Le pegó mal Gago Se lamenta Gago Empiezo a mirar al área Está solamente el pocho y Insúa Porque Rodrigo sale de la misma Para escapar a la marca de Aguirre Engancha a Rodrigo Levanta Morel Va Rodrigo Palacio Bien por Garay Gago Palacio está con Insúa Esta como me gusta Va Rodrigo Va Rodrigo Viene para el pocho ¡Oh! 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 Sueltas Se había equivocado Newells en la salida Fíjate Zapata le toca la pelota A Palacio Insúa amaga Irá a buscarla Se perfila para la... Está en otra galaxia Así que obvio Va Taglia El pelotazo Viene para Palacio Viene dominando Rodrigo No puede Spoli con él Es mucho más rápido La hizo bien Palacio Que compromete permanentemente Al fondo La revienta Schiavi Posición fuera de juego De Palacio Va Palacio Sale Bizarre No estaba adelantado La sensación óptica Era que estaba adelantado Se lo vienen comer Insúa Viene para Palacio Palacio Y en segundo Palacio No tapó Bizarre La desconcentración del fondo De Newells La duda Cuando parte la pelota Parte de su campo Perfecto lo del asistente Rouko Discúlpeme Rouko Yo creí que estaba adelantado Lo que pasa es que estaba adelante El hombre de Newells En su propio Viene para Marino Acá va Marino Se la deja Palacio Solito el Chelo picando La van a buscar al Chelo La sacó como un defensor El Chelo Aguirre Caray Falta El único crédito Con cuota comodín Creer o reventar Credit Pass Es rápido Es efectivo Uno más Lo estoy siguiendo Ortega Porque no puede ser que esté tan parado Me parece que tiene un problema Hay que remontarse muy atrás Para ver un equipo de Newells así Naturo contra Quilmes Insúa Solito Batalla Villara Dice que no Faval Calvo Palacio La bondad Sí, la atrapó Y después la de Palacio Solito El cabezazo No entraba a la pelota Estamos viendo el partido Con este resultado, ¿no? Claro Viajaba hoy a la mañana Caray Que los amarrió a Rodrigo Palacio Que sigue dominando la pelota No lo deja Garay Quiere amagar Palacio Le va a ganar Garay Le puso bien el cuerpo Lo tiene Todos los días ¿Querés disfrutar la vida hoy? Adelante De una excursión a tres arroyos Correctamente sancionado por el asistente Newells le ganó solamente Estoy observando por donde se mueve Insúa Por donde recibe Rodrigo Acá va Palacio Lo juntó allí a Garay Junto a Usain Sigue Rodrigo Se lo lleva a pasear a Garay Salvó el córner No Es tiro de esquina Tampoco está mal, ¿no? Es la receta habitual de Basile La dejó Palacio El Pochinsúa Viene para Bataglia Otra vez Rodrigo Bataglia Larga corrida de Bataglia Lo busca Palacio No le pegó bien Y desperdicia No pasó nada La jugada anterior El toque de Bataglia El remate de Palacio Demasiado mordido El centro del mellizo ¡Palacio! ¡Gol! ¡Gol! La viveza Hay dos pelotas en la cancha Fijate vos Está sacando una pelota Un jugador de boca El pase largo de Guillermo Y el toque de Palacio Al gol Eso era lo que le reclamaban Los jugadores de Newells Al árbitro del partido Llega Palacio Y define de zurda Desconcentrado El fondo de Newells Toda la viveza de Guillermo Para ejecutar ese tiro libre Por esa Ya radio se estrenera Ni siquiera otra frecuencia de aquí Palacio El medio Otra vez para Rodrigo Se buscaron y se encontraron Pero lo atendieron al mellizo Para el tiro libre Va a estarle a la puerta Para sacar Rodrigo Que la recibe Pasó Rodrigo ¿No será el tercero de boca acá? ¿Estará el tercero de boca? Y son tres contra tres Si lo hacen bien Acanta Rodrigo Se demora Rodrigo Viene para el medio Otra vez para Palacio ¿Estará el tercero Palacio? Dominando justo Villar Por eso El remate cayéndose Como sea Y le pega con puntería Y con precisión La toca a Guillermo Le devuelve la pelota muy bien Palacio le da de derecha Va La pone para Palacio Como se dialogan Como se encuentran En el centro de Rodrigo Se pone su corte Y sale jugando El catadías Rodrigo Palacio ¿No te da la impresión Que cada ataque De cualquiera de los dos lados Puede terminar en gol Porque las defensas son Con Bataglia Quizá lo mejor Viene para Palacio Que ya levantó la cabeza Y lo vio a Neri Lo vio a Neri A toda velocidad Está cubriendo Garaz A Beluki De Neri Cardoso Va Rodrigo Palacio Le va a ganar Spoli Va Palacio Va Palacio Va Palacio La adelantó mucho Le preocupa poco Al público de Boca Que el equipo No haya jugado bien En el segundo tiempo Está ganando Y mantiene El primer puesto Más allá de como Le vaya a Vele Cago para el tiro libre Palacio Que la quería bajar Abonda en Sieri Garay Palacio